Todo lo que existe por ti ha sido creado, los cielos y los mares, montes y cullados, todo el firmamento anunciaba tu gloria, Señor. Perfume en el aire y para ti las flores, y hasta las aves te cantan canciones, todo lo que existe y te daba la gloria, Señor. A un rey de tus cantabas canciones, bellas melodías, hermosos acordes, todas tus coronas lucían hermosas ante tu piel. Con tu plenitud en el cielo me guardaban, y de tu belleza todos asombraban, tú eres el glorioso, grande y moderno, oh, de Dios. Adorarle, adorarle, adorarle al cordeiro de Dios. Adorarle, adorarle, adorarle al cordeiro de Dios. Adorarle, adorarle, adorarle al cordeiro de Dios. Adorarle, adorarle al cordeiro de Dios. Silbete allí cordado, y entre malachones cargando el pecado, ya no hay hermosura, ni mueres fe, pobre. Con mi escarnecido, robo flagelado, tu rostro de golpe, antifigurado, ¿Quién puede decir que sé que está allí clavado, mi rey? Adorarle, adorarle, adorarle al cordeiro de Dios. Adorarle, adorarle al cordeiro de Dios. Tú eres el motivo de mi alabanza, por lo que sufriste, te alaba mi alma, humillo y me entrego, dándote la gloria, Señor. Adorarle, adorarle al cordeiro de Dios. Tú eres el motivo de mi alabanza, por lo que sufriste, te alaba mi alma, humillo y me entrego, dándote la gloria, Señor. Adorarle, adorarle al cordeiro de Dios. Adorarle al cordeiro de Dios. Adorarle al cordeiro de Dios.